Tuvimos una reunión con Arturo y con Hernán Trigo, en el cual planteamos que no estábamos conformes con el tema del cambio de color y sí con las distintas otras modificaciones que querían hacer, por ahí como agregarle publicidad y para que nos ayude a nosotros a mejorar las unidades y todo. Y bueno, fue muy positiva la reunión porque, bueno, se puso Arturo también del lado del laburante y vio que también no era el momento como para nosotros invertir esa plata en cambiar de color el auto. O sea, y que hoy en día, gracias a Dios, nosotros gracias a poder tener colores de cualquier color el auto, nosotros estamos brindando un mejor servicio porque no salimos a buscar el color, sino el estado de la unidad que hoy en día se ve en la calle. Definitivamente se avanzó también en otras cuestiones, más allá de la postergación de ese cambio de color. Sí, o sea, vamos a seguir, nosotros estamos abiertos a hablar siempre que sea para una mejora del servicio y bueno, esperemos a que nos convoquen de vuelta y para avanzar con cambios en la ordenanza, pero no con el color porque, bueno, creemos que no era el momento y tampoco estamos como para afrontar un gas total. La ordenanza, en cuanto al proyecto, contempla la posibilidad de que se pueda exhibir publicidad gráfica. ¿Ese tema también se abordó? Sí, sí, en eso vamos a seguir avanzando, en cual lo vemos muy positivo por parte del Ejecutivo y por parte de nuestra porque nos puede generar un ingreso más a nosotros. En cuanto a la prestación del servicio en sí, ¿hay alguna posibilidad de mejorarlo en función del usuario? No, nosotros estamos abiertos a toda queja del usuario y a tratar de mejorar el servicio, o sea, cualquier queja puede ser presentada entre el Ejecutivo y nosotros la vamos a recepcionar y tratar de mejorarlo. ¿Se retiraron conformes? La verdad que sí, muy conformes y creemos que el Ejecutivo se puso del lado del laburante y la verdad que es muy bueno, muy bueno que nos escuchen y así podemos seguir manteniendo un buen diálogo.